La Cábala TV Y esta es nuestra presentación Bueno, vamos a arrancar un poco de una manera distinta Y me gusta mucho esta idea de recorrer un poco lo que ha sido tu trayectoria dentro del fútbol Con una manera bastante gráfica porque es con camisetas Yo te agradezco mucho que las hayas traído porque realmente esto no... Lo hablábamos recién antes de arrancar y esto no tiene precio Sí, la verdad que sí, no tiene precio porque son cosas que quedan... Bueno, ya quedan de recuerdo y uno que tiene hijos ellos también la guardan con cariño Y alguna se la he despedido a mi hija para poder traerla Pero es algo muy lindo que queda de uno de toda la trayectoria que hizo Bueno, yo las voy a ir abriendo, las vamos a ir mirando y vos vas a ir contando un poco de qué se tratan Esto es impresionante, esta camiseta Bueno, esa camiseta es cuando jugaba en inferiores, en patronato Faltan algunas que, bueno, que eran chicos cuando yo empecé en Don Boque Tuve un paso por Belgrano, por Torito y bueno, pero la que más me queda era la de patronato Que fueron varios años en inferiores y fue la única que me quedó guardada de inferiores cuando estuve ahí en el club Vamos con la segunda de las camisetas Bueno, y esa segunda es una de las que jugaba cuando llegué a primera Es una de todos los años que tuve, yo desde que arranqué del 89 hasta el 95 De esos años que para mí fueron inolvidables porque fue lo que tuve la vidriera como para poder mostrar mi fútbol Y que la gente de afuera me pueda ver ¿Qué significa esta camiseta y este club, este escudo en particular? Y bueno, esta fue para mí la primera camiseta, una de las más lindas porque fue la primera camiseta en primera división Fue el club que se fijó en mí, que me llevó a jugar a primera división Y bueno, y que tuve la oportunidad de conocer mucha gente, de conocer jugadores de primera división Y bueno, que tengo una anécdota bárbara que después te la voy a contar Contámela, cuando me gusta, bueno Está bueno porque esa es la que más recuerdo y la que me encanta siempre Porque como ya te dije, yo estuve en el 95 en Patronato, paso a Colón A los dos meses yo lo había estado mirando a Diego que estaba jugando Solo lo podía mirar por televisión Y en tres meses pasé a Colón de Santa Fe que ascendió Yo tuve la oportunidad de que me llevaron ahí Y a los cuatro o cinco meses juego contra Boca En la vuelta de Maradona Y lo conozco en la cancha Y la anécdota esa que tengo es que ahí le festejaron, las hijas salieron de la torta Y yo adentro de la cancha, embobado como un nene mirando todo lo que hacía Maradona Y mis compañeros todos corriendo Hasta que Kusenka en un momento me llama y me dice Carucha, ponete a calentar, que estás mirando Y yo le dije, pero sí, esto es lo que estoy viviendo ahora, no lo voy a vivir más Era algo hermoso que yo estaba viviendo Y se me ponía la piel de gallina hasta ahora Se me ponía la piel de gallina, que te lo cuento Estar con el mejor del mundo ahí al lado Con su fiesta y poder jugar en contra de él Después poder ir, me toca el control anti-doping Me toca con él Estuve charlando con él mucho tiempo Una persona espectacular Me cambió la camiseta de jugar Me dio la camiseta que fue al control anti-doping La verdad que fue algo muy lindo que me pasó Es un momento en el que convivía un poco El futbolista profesional En ese momento que tenía que estar calentando con el hincha Exactamente, era por sí, porque yo soy hincha de Boca Y en ese momento, el tenerlo al Diego ahí Y vivir el entorno, lo que era la bombonera Era algo maravilloso Que muchos de los futbolistas quisieran tener ese momento Y bueno, yo fui un privilegiado de poder estar ahí Cuento siempre porque es lo más lindo que me pasó en el fútbol Y esa de Ñurzo hoy, en el año, yo pasé en el 97 Cuando estuvimos con Colón peleando el campeonato Que salimos subcampeones, que nos gana River Así que estuve en el 97-98 una temporada ahí en Newell Estuvimos con altisbajos, buenos y malos Pero la verdad es lindo Conocer Rosario, conocer Newell Es un club muy bueno, un club muy lindo Para poder estar y jugar Ahora la que sigue, me imagino que también habrá un montón de anécdotas Porque bueno, es un club que también ha sido muy importante en tu vida Este club me recibió por los brazos abiertos Fue, para mí fue el club que a mí me abrió las puertas Al fútbol de afuera Al extranjero Porque de ahí, de Chacarita, las tres veces que yo estuve en Chacarita Me fui a clubes de México Por ahí me emociono y me pongo por ahí medio melancólico Soy bastante maricón Pero esas cosas me ponen cuando cada vez que voy a Buenos Aires O me mandan por Facebook Continuamente están mandando mensajes de San Martín Hinchas de Chacarita Y esa es la de Monterrey de México Cuando yo estuve en Chacarita Donde fue mi primera y única venta Yo creo que eso fue lo más importante para mí De la venta a México, al club de Monterrey Y ahí estuve un paso también No me adapté mucho al equipo de Monterrey Estuve con dos o tres compañeros argentinos Pero no tuve una buena adaptación Y no pude hacer buena Mostrar bien mi fútbol como lo había hecho en Chacarita Y acá nuestro camarógrafo se va a emocionar Nahuel Ponte Hinchas de Vélez La verdad que esa es muy linda camiseta Vélez Yo cuando estuve en Chacarita Que el partido que nosotros empatamos 4 a 4 arriba Cuando estaba por salir campeón Estuve en un programa Y estaba Chelaver De panelista Y Chelaver agarró y me preguntó Si no me gustaría jugar en Vélez Y le dije que sí ¿Cómo que no me va a gustar en un equipo grande De la Argentina jugar? Entonces yo justo ya tenía la venta a Monterrey Y me fui Y a los 8 meses Un llamado por teléfono Me llama José Luis Que si quería ir a Vélez Para jugar la Libertadora y la Comebol Que era en ese tiempo Y no lo dudé Yo en Monterrey no estaba jugando Entonces hablé con los directivos No me querían dejar venir los directivos de Monterrey Hasta que llegamos a un acuerdo Y me dieron a préstamo a Vélez Y bueno Vine un año Y la verdad que la pasé muy lindo Conocí mucha gente ahí en Vélez La verdad que el Fortín Este es un club espectacular Para estar, para jugar Y bueno Hice partidos muy lindos en la Libertador Y en la Comebol Y también en la En el torneo argentino Y la verdad que me fue Y la verdad que me fue Chilabert tuvo 6 meses nomás conmigo Que después lo vendieron a Francia Pero la verdad que conocí Lo conocí al profe Tavares Conocí varios chicos de primera Que son muy buenas personas Y esa es la de Puma De la UNAM De México También Ahí Este fue un club también Que me fue muy bien Cuando yo llegué Este Estaba peleando el descenso Y tuvimos una muy buena campaña Había agarrado el técnico Este Hugo Sánchez Este Y tuvimos una muy buena campaña Ahí Y terminamos peleando Eh El campeonato Y perdiendo la La semifinal Contra Contra el América Muy lindo para mí Que quedé también en la retina De todos los De los hinchas De De Puma ¿Qué gimnasia? Yo creo que esos 6 meses Para mí Este No No recordarlo Porque la pasé La pasé mal Este No 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 lo vivía Esos 6 meses Ahí en En gimnasia Porque Había mucho problema Entre los jugadores Había Muchas Eh Muchas camarillas Y Había Muchos grupitos Que eran los chicos Los grandes Los de afuera Los cordobeses Y se peleaban mucho Y la verdad No la pasé bien No la pasé Muy bien Así que Esa sacada Porque Sí la tengo guardada Porque sí Porque es una camiseta Que también la vestí La defendí Bien Volvamos a México Entonces Y bueno De ahí volvimos Después de esos 6 meses Volvimos a A México Al Pachuca También un club Muy importante Un club bárbaro Un club de Que se fundó Se había fundado Hacía pocos años Y estaba de vicepresidente El que hoy en día Es presidente De Talleres Córdoba Es fácil Tuve una linda campaña Este Pero también Era una ciudad chica Media Que por ahí No me gustaba mucho No me adaptaba mucho Y después de ahí Me volví Y esta camiseta Trae consigo Muchas anécdotas Que algunas Algunas contaremos Bueno Y esa Después de Pachuca Me fui ahí A Municipal de Guatemala Donde tuve dos años Futbolísticamente La pasé muy bien Porque ganamos Todos los torneos Desde que yo llegué Ganamos los cinco torneos De Liga Y ganamos La Coca-Caf Que es como Jugar la Libertadores acá Fuera del fútbol No se pasó muy bien Porque era Era complicado El contexto social Que se vivía En ese momento En ese momento Era muy complicado vivir Con una cuestión De inseguridad De que trataban De estar todo el tiempo Acompañados Sí Eso fue lo que Lo que por ahí A mí me hizo Devolverme a la Argentina Por la inseguridad Porque era un club Muy lindo En el fútbol Estaba muy bien Pero la verdad Que la inseguridad Nosotros no íbamos a jugar Y no sabíamos Si íbamos a volver a casa Y nuestra familia Estaba en nuestra casa Esperándonos Con el colegio Salían al colegio Y también Era vivir inseguro Todos los días Levantarse Y pedirle a Dios Pasar el día Y a la noche Darle gracias a Dios Que estábamos en casa Con la familia La verdad que En lo social La pasé Un poco mal Pero en lo futbolístico Fue donde mejor la pasé Donde ganamos Muchos torneos Y fue muy lindo Bueno Termina el torneo Te venís a Argentina Vos tenías planeado Volver a Guatemala Y decidiste quedar Y ahí estuviste Un tiempo quietito Y ahí Yo en Guatemala Tenía para volver otra vez A firmar contrato Y me volví Le dije que iba a volver A firmar contrato Pero cuando llegué acá Le dije Que lo llamé Y le di las gracias Dejé el premio Del campeonato allá No lo quise cobrar Para tratar De que ellos me crean Que yo iba a volver Pero una vez Que yo llegué a Argentina Decidí con mi familia No volver más Yo acá vivo tranquilo Sé dónde moverme Conozco a la gente Y bueno Decidí volverme acá Y ya retirarme del fútbol Porque ya Esos dos años Había vivido mal Y realmente Quise retirarme ya Del fútbol Y disfrutar mi familia Que a mi hija La había disfrutado poco La había disfrutado En los momentos Que podía Y no como yo quería Así que me vine A Paraná Y ya me radiqué Acá en mi casa Y había dejado el fútbol Bien, bueno Y ahí algo sucedió Y volviste a vestir La última Bueno Y ahí después De seis, siete meses Que estuve parado La verdad Esos seis, siete meses Tenía un amigo Adrián Brufal Que habíamos jugado juntos En los tiempos Que yo estuve En patronato Este Y él y Alcide Papaleo Empezaron a A llamarme La había pensado mucho Y bueno Lo decidí De ir Que sea Que sea lo que Dios quiera Y bueno Tuve la suerte De poder Lograr los dos ascensos De Argentino B Y de Argentino A Nacional B Y poder retirarme Con esos dos ascensos Por la puerta grande Que era Lo que uno quería Llegar a un Nacional B Que era lo que quería Patronato Desde que yo me había ido Anteriormente Se venía luchando Para estar en Nacional B Y no se podía dar Y fue Fue el único soldado Que había quedado De esa época Que veníamos peleando Para ascender Y bueno Tuve esa Esa oportunidad De poder estar Y poder lograr El ascenso En Nacional B Y retirarme Ya con Con todos Los laureles Bueno Hasta acá Hemos hecho un recorrido Un poco De lo que ha sido Tu carrera futbolística Profesionalmente hablando Pero ahora Vamos a hacer Un pequeño cortecito Y vamos a conocer Quizás Otras facetas Que por ahí La gente se encuentra Con algo que no conocía Bueno Listo De lo que ha sido 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 Bien, bueno, y ahora en esta segunda parte vamos, de alguna manera, a conocerte más a través de distintas actividades. La primera es la de asociación libre. Yo te voy a decir una palabra y vos me decís lo primero que se te venga a la cabeza, lo primero que signifique. Arrancamos tranqui. Patronato. Patronato, mi segunda casa. Esa fue mi segunda casa la que me dio la posibilidad de mostrar mi fútbol para que yo pueda ser un jugador profesional. Bien, ¿Familia? La familia es lo más grande que tengo. Y ahí me quiebro. Es lo más grande porque desde que yo arranqué mi carrera, ellos siempre estuvieron a la misma. Es toda una vida que tengo con mi señora, con Karina. Yo desde chico ya la conocía, tenía nueve años, ya éramos amigos y cuando llegamos a grande fuimos novios y hoy en día es mi señora. Y tenemos una vida, miles de anécdotas y miles de cosas que para mí es lo primordial de un futbolista. Yo creo que el futbolista, teniendo una familia al costado, llega y hace cosas importantes porque tiene un apoyo atrás. Bien, el estadio, permite Bartolomé y Grela, que se indica. Y el estadio ese fue, como yo te dije hoy, es mi segunda casa. Siempre lo disfruté, vivía ahí cuando era chico. Y es más, hoy en día entro, no voy mucho a la cancha porque entro y me agarro una melancolía de no poder estar en el club, de no poder estar trabajando, de no poder estar enseñando cosas importantes que yo aprendí durante mi carrera. Y de ver el estadio como está hoy en día, que está cambiado la cancha, lo que es, a lo que cuando nosotros jugábamos, la verdad que el club ha cambiado muchísimo para bien, para bien de la institución y para bien de la gente y de los hinchas para que vayan al club y estén cómodos a ver los partidos de primera. Bien, sentís que quizás si hay una deuda pendiente en tu vida o un poco en la actualidad, ¿tiene que ver con eso, con tener un trabajo, con estar dentro del club? Sí, de verdad. Sé que tus ganas están, por ahí falta del otro lado que también vean o que recepcionen, que tus ganas son las de estar adentro del club, de colaborar y de sumar desde cualquier lugar. Sí, eso es la verdad. Deuda no, porque yo, deuda con el club, nunca tuve deuda, porque siempre hasta el último día que jugué en el ascenso siempre dejé todo y ellos lo saben, la gente lo sabe. Lo que sí, sí estoy un poco mal, por no, ya han pasado nueve años de que ascendimos y que yo no esté trabajando en el club, sea de lo que sea, sea de enseñándole a los chicos, estando de manager, estando de coordinador o estando trabajando con los directivos. Es algo que para mí eso me dolió, me dolió mucho, de que yo me fui ahí, fui el único jugador que en el 95 vendieron, hasta el día de hoy que vendieron el segundo jugador, que lo vendieron a Boca, y fui el único jugador que fui, volví, hice toda mi carrera futbolística, volví y ascendí con el club, y que no tenga hoy un lugar en la institución, para mí es algo que los directivos no, ¿cómo te puedo decir? Sí, no lo vieron, no lo valoran quizás. No lo valoraron, no lo valoraron en mí y que hoy en día sea un jugador más, un ex jugador más, y no te hayan valorado todo lo que uno dio por esa institución. Bien, veo que cuando hablas del tema, como que te duele, que realmente te emociona. Sí, me duele, me duele por lo que te digo, porque fue mi segunda casa, y hoy en día todos los que están trabajando ahí son gente que a mí me conocieron, que trabajaron conmigo, que me estuvieron cuando yo jugaba ahí, y ellos saben lo que yo soy, lo que quiero al club. Entonces, que hoy en día yo no esté, para mí es feo, y hoy lo digo, nunca se lo dije a nadie, nunca lo hablé, nunca hablé mal de los directivos, nunca hablé mal de nadie, porque... No, no, no es ni siquiera tampoco hablar mal de los directivos, ni de los actuales, ni de los anteriores. No, es hablar lo que es, es hablar lo que es, lo que uno siente, y por eso yo tuve tantos años de no ir al club, he ido partidos, poco partidos de primera, por ese motivo, porque me siento mal, me siento mal de llegar y no poder estar, y que en la calle me digan, eh, ¿está trabajando el patronato? No, ¿y por qué no está trabajando? Hay otra gente que no son del club, están trabajando, y más me agarra la bronca. Pero bueno, yo creo que es eso, en algún momento, Dios dirá, cuando llegue mi turno, mi oportunidad de poder estar, y bueno, si llego a estar, de hacerlo de la mejor manera, como lo hacía cuando estaba jugando en el fútbol. Bien, bueno, dejando un poco atrás esta parte, ahora nosotros nos metemos con la Cábala TV, te lleno en las redes sociales. ¿Instagram usos o no? Sí. Bueno, pero igual nos vamos a meter en Facebook. Me parece que hay como más fotos ahí, a ver con qué nos encontramos, ¿te parece? Dale. Está también Agubria, aquí va Unali, salieron todos, está habilitado Aquino, que me dio desde el fondo, se le levanta, aquí va Aquino, espera, Múner, 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 gol. Foto de portada. ¿Esa? Esa. Y esa es con todos los ex compañeros de patronato, con los que habíamos armado el Señor para empezar a jugar acá, nos juntamos ese día para jugar y hacer un partido a beneficio en el Club Peñarol, y la verdad, una alegría de haber juntado mis compañeros, nos faltaron un montón, que nos seguimos viendo, pero la verdad que fue algo muy lindo volver a reencontrarse con varios ex compañeros. Bien, bueno, vamos a entrar a la... Estaría bueno retomar eso del fútbol del Señor, ¿no? Patronato. Esta, Te amo Diablito. Oh. Un poco de la que ya hablamos. Es bueno. ¿Mirés cómo me pongo? Soy muy maricoso. Yo lo veo... No, pero está bueno. Está lindo porque por ahí uno demuestra, como hoy personalmente saliendo de lo loco, de lo malo que hay adentro de la cancha, de que grita, como me conocen a mí, que grito y yo, pero por fuera soy otra persona y bueno, y la familia, como te dije hoy, para mí es lo más grande. Y ese nene, la verdad que fue para mí lo más lindo, junto con las hermanas, lo más lindo que me pasó. Y esa foto, con la intendenta, fue en la inauguración del torneo de la Capillita, que yo soy padrino del torneo y bueno, eso se hizo en la cancha de Patronato y tuve el orgullo de llevar la bandera argentina siendo el padrino del torneo. Bien, a propósito de eso te voy a preguntar por esta foto, con Sergio Urribarri, el pato Urribarri y con Blanca. Bueno, esa foto fue después del otro año de Ascender, que se hizo una cena con el plantel de Patronato para el primer partido y fue invitada Blanca y Sergio a la cena, yo también, y bueno, nos regalaron, a los tres nos regalaron la camiseta del plantel que iban a usar, así que bueno, nos juntamos en esa cena los tres ahí, que somos fanáticos del club. ¿Qué importancia tiene la política o te gustaría quizás participar activamente dentro de la política? La verdad que a mí la política no me gusta. ¿No? Nunca me gustó, siempre sí acompañé, lo acompañé a Sergio en su campaña, lo acompañé. A mí me gusta el deporte, me gusta la política deportiva, me gusta, si estoy trabajando en ser en el gobierno o en el municipio, trabajar en deporte, que es lo mío, que es lo que conozco, que es lo que sé, pero después saliendo ahí a hacer política, como ser, como tuvo... Bueno, pero estar dentro del deporte también, de alguna manera. Sí, por eso, como te decía, política deportiva, eso sí, esa política sí me gusta, pero ya a otro político y pasar, como tuvo Seba, como concejal, ya ahí ya medio que no me gusta y no me gustaría estar ahí. Quiero agradecerte por este tiempo que nos has brindado, por un poco por el recorrido de lo que ha sido tu carrera futbolística, pero también conocerte un poco más a vos como persona, lo que ha sido este primer programa de la Cábala TV. Si nos tuvieras que dejar alguna recomendación o alguna cábala que podamos implementar de acá en más, ¿tenés cábala vos? Miles de Cábala tengo, miles, yo siempre... A Conrado, a Verón, esto le va a encantar. Miles de Cábala tengo y si no hacía una, ya entraba mal a la cancha, me decía, uy, no olvidé de hacer esto. Yo ya desde que salía de mi casa, ya salía con la misma ropa, el mismo bolso, la llevaba de la misma manera, todo de aquí que iba a la cancha, me sentaba en el mismo lugar. Cuando iba a la cancha, antes era a la cancha a jugar, me bañaba, me afectaba, llegaba al estadio, yo siempre me ponía una cintita blanca en el dedo, entraba al estadio, hacía los tres saltitos antes de empezar. No, no, todas las cábalas de la vida y por haber, siempre las tuve. Bien, bueno, muchísimas gracias por tu tiempo, sabemos que tenés que ir a cumplir con tu rol de papá, de acompañarlo al niño al fútbol, así que bueno, agradecerte por este tiempo con nosotros, por querer ser parte de esta nueva iniciativa de la Cábala, así que muchas gracias. Bueno, gracias a vos, Mili, por esta invitación y bueno, ojalá Dios quiera que tengas mucha suerte con empezar con este primer programa de la Cábala, con esto que estás haciendo, así que mucha suerte y que Dios y la vida que te acompaña. Bien, bueno, muchas gracias y recuerden que las mejores partes de esta entrevista las van a poder ver también en las redes sociales de la Cábala, así que bueno, algunas anécdotas, algo se van a poder encontrar ahí en Facebook, en Instagram y todo. Muchas gracias a nuestro manager personal, Gabo Maidana. Conrado, ¿verón? Tienes descontado el día por la venida. Por llegar tarde.